El abono compuesto, un suelo fértil, es rico en nutrientes. Un suelo fértil tiene mucha vida, es de color negro, esponjoso y retiene bien la humedad como un bizcochuelo. Con el uso permanente del suelo, los nutrientes se gastan. Para mantener y mejorar la fertilidad del suelo y obtener cosechas sanas y abundantes durante todo el año, tenemos que alimentar nuestra tierra. Una forma de mantener la fertilidad de la tierra es incorporándole abonos. Estos sumados a una adecuada rotación y asociación de plantas nos aseguran una producción continua y la posibilidad de sembrar todo el año. Recordemos que asociaciones más rotaciones más abonos es igual a suelo fértil más plantas sanas. ¿Qué es el abono compuesto? El abono compuesto es la transformación de los restos orgánicos en tierra negra y esponjosa que será el alimento para las plantas. Los principales responsables de estos procesos son disminutos seres vivos que viven en el suelo llamados microorganismos. Estos microorganismos necesitan determinadas condiciones para realizar el proceso de descomposición. Alimento, que serán todos los restos orgánicos permitidos en la lista. Humedad adecuada, los microorganismos requieren de humedad para vivir. Aire, los microorganismos requieren de aire para vivir. Temperatura, la temperatura ideal para realizar su trabajo es de 25 grados. Temperatura, la temperatura ideal para vivir. ¿Qué sirve y qué no sirve para preparar el abono compuesto? Nos sirven vidrios, no los huesos enteros, no carnes, no grasas, no plásticos, no latas, no pañales, no excrementos de animales como el perro y gato. Si sirven, la cáscara de fruta, los restos de verduras, la hierba, el té y café, hueso molido, pasto verde, pasto seco, papel, bosta de caballo, guano de gallina, conejo, cabra, oveja, hojas. Preparación del abono compuesto. Tenemos que realizar la abonera en un lugar protegido. Un lugar ideal es abajo la sombra de un árbol de hojas caedizas. Así garantizamos sombra en el verano y sol en invierno. Son varios los métodos para preparar el abono compuesto. Elegiremos el más adecuado para nuestra zona. Abonera de piel. Apilamos los distintos materiales en capas. Intercalando restos de vegetales verdes, restos de cocina, paja, estiércol, tierra negra y así sucesivamente. Hay que regar la pila para asegurar una buena cantidad de humedad y protegerla con algún material. Plástico o chapa. Para evitar que las lluvias la inunden y perjudiquen el proceso de la descomposición. Algunos variantes para hacer el abono compuesto. En pozo. Este sistema es apto para zonas secas ya que permite conservar mejor la humedad. Consiste en acumular los desechos en pozos o zanjas. No recomendamos este método para zonas húmedas ya que el exceso de humedad pudre el preparado. En tacho. Este sistema es el más apto para zonas urbanas. Ya que evita la aparición de roedores. Necesitamos un tacho de 200 litros. Sin tapa ni fondo. Con agujeros en toda la superficie. Para mayor acomodidad podemos asentarlos sobre ladrillos. Dejando un espacio que taparemos con una madera. Por donde extraremos el compuesto más adelante. Vamos tirando en él todos los días los restos de cocina. Yerba, cáscaras, hojas, pastos, yuyos, con raíces, etc. Cada tanto agregamos una capa de tierra. Y removemos con horquilla para idearlo. Tapamos el tacho para que no junte agua de lluvia. Algunos problemas de la abonera y cómo resolverlos. Problemas, causas, soluciones. Si no hay descomposición, el problema. Si la abonera tiene feo olor y aparecen moscas. Y presencia de hormigas coloradas. Problemas, causas y no hay descomposición. Uno, es porque falta humedad. Dos, es porque hace frío y la temperatura es muy baja. Tres, es porque el material está compactado sin aire. Cuatro, los microorganismos no disponen de alimento para reproducirse. Causa, si la abonera tiene feo olor. Es porque hay un exceso de agua en la pila. Presencia de hormigas coloradas. Causa, indica falta de humedad. Problemas, solución. Solución, si no hay descomposición. Uno, debemos regar o ubicar la abonera en lugar sombreado. Dos, cubrir la abonera con plástico negro. Y dos, agregar bosta de caballo o guano de gallina. Tres, remover para airearla. Cuatro, agregar bosta o pasto verde. Problemas, si la abonera tiene feo olor y aparecen moscas. Solución, debemos removerla para airearla. Agregar pasto seco. Proteger la abonera con chapa. Problemas, presencia de hormigas. Solución, debemos regar la pila. ¿Cuándo estará listo para usar? En verano el abono estará listo para ser usado al cabo de dos meses. En invierno, en cambio, demorará unos meses más, cinco o seis. Podemos ir revisándolo. El abono orgánico estará maduro cuando ya no nos sea posible distinguir los residuos que le habíamos incorporado. Es decir, cuando esté lo suficientemente desintegrado y tenga un aspecto de tierra negra y esponjosa. Si lo olemos, tendrá buen olor a tierra fértil. Separación del abono Se separa el abono con una horquilla o con una zaranda de un centímetro de malla. Obtendremos así tres tipos de materiales. Uno más grueso formado por el material a uno descompuesto. Con esto iniciaremos en una nueva abonera. Uno mediano que no atraviesa las arandas lo usaremos como capa protectora del suelo. Y entre las plantas a esto le llamaremos mantillo. O abono de superficie que además de funcionar como abono evitará que crezcan yuyos y que la tierra se reseque. El material más fino y grumoso lo podemos usar como capa superficial de los almácigos y en los tablones. Ya sea colocándolo en los surcos de la siembra directa o en los hoyos al hacer trasplantes. Un ejemplo de fertilizante líquido. Abono de estiércol con ortiga. Se colocan 500 gramos de estiércol de ave, vacuno o cerdo en un balde con dos litros de agua y se deja fermentar durante cuatro días para luego filtrarlo y recoger el líquido. Por otro lado se coloca 50 gramos de hojas de ortiga en un litro de agua y se hierven durante 10 minutos. Filtrándolos y agregándolos a lo recogido anteriormente. Se recomienda aplicar a los cultivos cada 15 o 20 días. A una dosis diluida de 500 centímetros cúbicos, medio litro y 20 litros de agua.